Hola hermanos, soy Daisy de Panamá y quiero compartir la reflexión del Evangelio con ustedes. Mateo 21, versículos del 33 al 46, nos presenta a Jesús junto con un grupo de sumos sacerdotes y ancianos que cuestionaban su autoridad. Y les contesta mediante una parábola acerca de un propietario que plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se ausentó. Al tiempo el propietario envió a sus siervos para cobrar los frutos, pero los labradores los golpearon y mataron. El propietario volvió a enviar a otros siervos y estos corrieron la misma suerte. Entonces este propietario decide enviar a su hijo pensando que lo respetarían por el hecho de ser su hijo. Y pues resulta que con su hijo hicieron lo mismo, también lo mataron. Entonces Jesús le pregunta a los sumos sacerdotes y ancianos que creen que haría el propietario al volver a la viña. Y estos le responden que matarían de una manera miserable a los labradores y que les arrendaría entonces la viña a unos labradores que pagaran por los frutos a tiempo. Jesús les recuerda a las escrituras y les dice que la piedra que desecharon los constructores se convertiría en la piedra angular. Y les recuerda de que el reino de los cielos se les arrebataría y se les daría a un pueblo que si diera frutos. Entonces en ese momento esos sumos sacerdotes y ancianos comprenden de que Jesús se estaba refiriendo a ellos. Este evangelio nos invita pues a reflexionar sobre qué tan responsable nos sentimos con lo que nos ha sido encomendado. Si hemos servido con amor, con egoísmo, con ansias de poder o hemos sido negligentes. Y también nos invita a hacernos la pregunta que si nos creemos más dueños de la viña que el propio dueño o que su hijo. Para la reflexión completa les invito a que visiten www.fundacionpanel.org o www.cristonautas.com Nos vemos.